China Antigua, siglo XI a.C. En el pasado, existió una antigua dinastía llamada Jin. El emperador de esta dinastía fue encantado por una bruja llamada Daki. Con el gobierno en detrimento, el comienzo del fin se acercaba. Música 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 Episodio 14 Parásito Este episodio adapta los capítulos 126 y 127 junto a algunas viñetas de las primeras hojas del capítulo 128 del tomo 15. Vemos como Nataku recibe el Kinsen y el Kassenzo de Taiz Shinjin y su posterior encuentro con Yosen. Si se preguntan por qué Nataku estaba en ese estado y precisa un arreglo por parte de su maestro, esto es porque previamente ambos habían tenido una pelea en las páginas anteriores, solo que dicho encuentro no fue animado. En la segunda parte del anime se nos presenta un nuevo opening, hecho nuevamente por Fianna Lothin y Las Pigas y llamado Treasure in Your Hands, tiene como objetivo mostrar la rivalidad que existe entre Taikobo y Bunchu, exhibiéndolos junto a sus camaradas de la montaña Kunlun y la isla Kingo. Desde el comienzo vemos la tabla contenedora de Yoka cayendo hacia el planeta Tierra, rodeada de pétalos color naranja. El Yin Yang que sale del título trata de mantenerse la mayor parte del tiempo presente durante el opening y este se vuelve una representación circular la cual cumple diversas funciones, como proyectar escenas de los Yunisen o los Shisei, convertirse en sol brillante o mostrando diversos escenarios. Es un opening que, a líneas generales, es muy artístico y visualmente impecable, con una canción que, en comparación a la primera, es más agradable de escuchar. El fallo como siempre se da en la animación, que no tiene la calidad que un opening debería tener, dejando una sensación de disconformidad por querer ver algo mucho más dinámico, digno de un shonen, a la par del ritmo de la canción y no tan estático y lento. El episodio comienza con Yosen inconsciente recuperándose en la montaña Kunlun. Este tiene un sueño acerca del momento en el que le mintió a su padre sobre el hecho de que es un humano, recordando y siguiendo el consejo de su maestro, Yoku Teishinji, para ocultar su identidad. Estas escenas son de las páginas 174 y 175 del capítulo 133 del tomo 15, llamado Tsutenkyoshu, parte 5. La escena de Yosen llorando por este sueño aparece solo en el anime, puesto que el recuerdo no se ve hasta que ambos están en pleno enfrentamiento. Lo que sigue es el combate de Nataku contra el segundo Chotenkun, el cual el androide derrota sin ninguna complicación en cuestión de segundos. En el manga, esta pelea ocurre en dos páginas, y en el anime se puede apreciar mucho mejor, dado a que animaron el encuentro a detalle. Al final de la batalla, Nataku ve que Dokotensun y Kyorio Shinjin se sienten debilitados sin razón aparente. Y no solo son ellos, sino que en la montaña Kunlun, Ryugitsu también ve que Genshi Tensun, al igual que sus aprendices Hekyun y Sekyun, han sido afectados. El maestro y Ryugitsu van a ver cómo sigue Yosen en la cámara de recuperación, y se percatan de que ha desaparecido. En la isla Kingo, Gohiko y Gotenka están dispuestos a ir tras las Unshousan Shimai, a las cuales le perdieron el rastro. Tenka cae a causa de debilitamiento, y en el equipo F, Taikobo y Fugen Shinjin comienzan a sentir los mismos síntomas. El Doshi se percata de que la garrapata que afectó a Yosen, ahora debe estar en todos los miembros de los equipos, y se comunica rápido con Bukichi, quien le informa que Taichu y los otros también están mal. Resulta que esta garrapata, solo afecta a los Zenin y a los Doshi, por eso es que Eli y Kohiko son inmunes, y Nataku tampoco es afectado por ser un androide. Los Ko se encuentran con las Unshousan Shimai, que les informan acerca del Paopei parásito de Otenkun. Ellas están inmunes gracias a que están usando unos trajes llamados Paopei del Velo Misterioso. Al haber aparecido ya la marca en el brazo de Gotenka, la única forma de curarlo es derrotando a Otenkun, así que le dan unas aspirinas de Sento para que al menos pueda recuperar un 50% de su energía perdida. Luego de una escena graciosa entre Nataku y Dokotenson, el androide divisa a Yosen a lo lejos, sintiendo su debilitamiento al no percibir el mismo aroma como la primera vez que se encontraron. Igo, el discípulo de Dokotenson, llega a donde está Daikobo, Yosen y su Pushan. Daikobo le informa sobre la situación y este se asombra al no ver a Igo afectado. Esto es porque él posee piel sensible y mata a los parásitos ni bien se posan en él. Fugen configura el radar de Igo para que así pueda encontrar a Nataku y a Yosen. Este acepta la tarea pero a cambio de una paga, ya que según sus propias palabras, el mundo funciona por la regla de dar y recibir. Daikobo le da el Sento gigante llamado Homa que aparece cada mil años y entonces Igo parte en su búsqueda. Nataku llega a donde está Yosen, alegando que va a matarlo por ser una molestia al estar tan débil. Igo aparece cayendo encima de Nataku, haciéndolo enojar y preguntándose sobre el origen de los cuernos que tiene Yosen en su cabeza. El Doshi genio cree que finalmente se enfrentará a Otenkun, pero son emboscados por Yotenkun y Kinkoseiba. Una vez dentro de ella, Otenkun aparece provocando la ira de Yosen, quien no duda en ir a atacarlo por lo que le hizo a su maestro. Al igual que el opening, el ending es nuevo. Siendo interpretado nuevamente por Nagiyanagi, Mukaino Outline es el nombre del tema y tanto el apartado gráfico como el sonoro son hermosos. Para este se utiliza el punto más fuerte de Hakyu, el cual son los fondos, presentándonos diversos escenarios con variantes en las imágenes exhibidas en algunos episodios, hasta llegar al final de la serie. La escena post-ending nos ubica en el océano pacífico, donde vuela la isla Horai. Daki y sus hermanas, Okijin y Kokibi, están ante Yoka, informándoles sobre la situación actual en la isla Kingo. Esta escena es una adaptación del capítulo 176 del tomo 20, llamado El guía de la historia parte 5, la tercera isla, la isla Horai. Y lo que en realidad se le está informando a Yoka en el manga, es la caída de la dinastía Jin. La fidelidad de este episodio con el manga se respetó, obviando pequeños detalles, como la omisión de las primeras 4 páginas del capítulo 126, donde se ve a Otenkun tras la derrota de Entenkun, Unchushi mencionándole a Genshi Tensun, que para que desaparezca la marca del cuello de Yosen hay que exterminar al usuario del Paopei que lo origina. Se conoce que Unchushi es quien presenta las aspirinas de Sento por primera vez, cuando ambos se percatan de que también tienen la marca y a Yosen volviendo en sí, abriendo los ojos. El episodio 14 de Hakyu Hoshinengi recibe 6 Jinjans de 10. El episodio 14 de Hakyu Hoshinengi